La alcaldía distrital y el INDERBA tiene dentro de su proceso de formación realizar una serie de capacitaciones. Se dio inicio a la ponencia de formación hasta empoderar. Estas capacitaciones son para la población con discapacidad, profesores, personal en general, que quiera tener esa iniciativa de poder conocer sobre la población con discapacidad. La idea de esto es continuar con este proceso. Tenemos una serie de capacitaciones. Son cinco ponencias, de las cuales el día viernes vamos a hacer una capacitación sobre motricidad y deporte para la población con discapacidad intelectual a cargo del profesor Julio Carvajal. El día 29 vamos a hacer una capacitación de actividad física y deporte en la población sorda. El día 31 va a ser el licenciado Alfonso Villamizar en una capacitación sobre fortaleza y habilidades del deporte. Y el día 5 de agosto se va a hacer una capacitación con la doctora Marta Torres, que va a hacer todos los lineamientos sobre la discapacidad. El objetivo de esta capacitación es que las personas conozcan sobre las personas con discapacidad, conozcan la forma de dirigirnos a esta población, la forma de trabajar con esta, que conozcan el proceso que lleva el INDERBA, que lleva el instituto, y que quiere la alcaldía distrital poder empoderarse y poder apoyar estos procesos con la persona con discapacidad. Invitamos a la comunidad en general para que a través de la página de Facebook del INDERBA nos acompañe en la transmisión en vivo, 4 y 30 de la tarde.